Siente como la tierra se mueve fuerte, le provocaría la rabia silvestre De los sueños, de los sueños, cuantos vuelos muchos fueron, pero nunca más volvieron despertar Sangre de un delfín muerto en el mar, barbadas de pajarillos desorientados al volar Masacre natural, modernidad y tecnología en nuestras vidas han puesto Trabajo, consumimos, compra y venta, comercio, todos progresamos, todos entusiamos Padecimos de tragedia, como invisible por el aire, van bacterias Son los tiempos en cada tiempo, en distintas coincidencias Formando nuevas vivencias, destinos que ya marcaron Fue una madrugada en que se renació, unicornio, protestaron por todo el mal Por ver como estaba el calentamiento global, algo no anda bien, algo no cuadra, algo no rueda Verano, otoño, invierno, primavera, cuidado con el tiempo que no espera El clima se desespera, flor, la guerra, bien, pido que no te mueras Veneno en el cielo, en el hielo, aire, la piel y suelo La última sangre de un cagóscar en duelo, quisiera guardar el silencio en el olvido, pero no puedo Nostalgia de un recuerdo y casi me pierdo en el quinto punto cardinal A un alma sin retorno dije peucal, abismo pulgatorio, firmamento en la frontera ¿Cómo está la salud interiormente y por afuera? Si son tantas enfermedades que no duermen, si son tantas amistades que se pierden Yo no sé cuándo fue, lo que hoy es nuevo después en el ayer Observa y mira, donde tú caminas, que es lo que tú comes, que es lo que respiras La tierra es una sola y el ojo maternal que no para de llorar Traigo fe, también sed, vengo de muy lejos y a mi lado cantando Paso del Meulen, Chupilca